una web para que ustedes puedan ingresar y ver cómo van a ser los recorridos, qué micros van a pasar por sus casas, porque cambia todo. Desde la denominación, los grupos van a ser grupos 100, 200, 300, 400, 500, y así vamos a seguir. La primera placa que estamos viendo es la que nos dice dónde tienen que ingresar a www.mendotran.com.ar y ahí podemos ver cómo nos dice el Gran Mendoza, tenemos un nuevo sistema de transporte público pensado en reducir esperas y me prestan un mejor servicio. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Tiene que ser más rápido los recorridos, los recorridos troncales, también intradepartamentales, y las bicisendas también, y nos da como todo un mapa de lo que son los recorridos. La verdad que es muy complejo ver el mapa, cómo lo muestra la página directamente, porque no se puede hacer zoom en el mapa y cuesta mucho. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para saber desde y hacia dónde puedo ir o cómo puedo hacerlo? Bueno, acá en la página de Mendoza, cuando apenas ingresan y sacan ese cartelito, les va a aparecer un lugar, dice origen y destino. Un buscador. Nosotros hicimos una simulación desde la Plaza Marcos Burgos, de aquí del Departamento de las Heras, hacia la Plaza Independencia. Un destino fácil, un recorrido fácil. Entonces, esto, este algoritmo de desde y hacia, se busca a través del Google Map, ¿sí? Así que ustedes tienen que poner Plaza Independencia, y les van a aparecer Plaza Independencia de España, de Buenos Aires, de San Rafael. Entonces, tienen que poner Plaza Independencia, Mendoza. Si no, va a ser el recorrido colectivo más largo de tu vida. Claro, hagan todas las referencias, claro, hagan todas las referencias que tengan que ver con Mendoza. Siempre aclaren Mendoza eso, porque eso es un punto que hay que ajustarlo un poco. Lo cierto es que después, cuando ustedes ponen buscar, les van a aparecer las rutas sugeridas. Entonces, las rutas sugeridas que a ustedes les aparecen en internet, acá, por ejemplo, nos da cuatro para esta ruta, desde la Plaza Marcos Burgos de las Heras hasta la Plaza Independencia. Uno de esos micros va a tomar 331, otro 400, otro 330 y otro 110. Vos tomás el que querés. Vos tomás el que querés y te dice cuánto se va a tardar. También, 21 minutos, 22, 23 o 26 tarda el recorrido de cada uno de estos micros. Y ahora vamos a la otra placa que, cuando seleccionamos una de esas rutas, por ejemplo, la Ruta 1, yo elegí la Ruta 1, por ejemplo, para irme, entonces te da el detalle. ¿Y qué hay que hacer primero? Dice, primero, acá nosotros lo pusimos así como con peras y manzanas, porque la verdad que está complejo para la gente que quizás lo toma en un primer momento y tiene que asimilar este nuevo sistema para saber dónde se tienen que ir a tomar el micro. Entonces, primero caminarse a la parada. Entonces, ¿qué nos indica acá? Dice, la ruta a pie, están en versión beta, ten cuidado, esta ruta puede que no haya aceras o pasos peatonales. Bueno, eso no importa. Pero después, nosotros nos ponen el punto A, que es nuestro punto de partida, que es la Plaza Marcos Burgos de las Heras. Entonces, ¿cuánto nos dice que va a durar todo este recorrido? 5,3 kilómetros, 21 minutos aproximadamente. Y dice, camina hasta San Miguel, hasta la calle San Miguel 1610 o 1610, que San Miguel, recordemos, que es una de las laterales de la Plaza Marcos Burgos. ¿Esto está a nivel de las grandes capitales del mundo? ¿Este sistema? Sí, sí, puede ser. Quizás un poquito mejorado. ¿Del sistema de transporte me refiero a eso? Sí, 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 sí. Esto, antes también ya teníamos directamente las paradas. Vos cuando vas al Google Maps y te acercas hacia una parada, vos apretás y ves qué micros pasan por ahí. Lo cierto es que ahora ya está modificado con los números que van a venir después. Los nuevos recorridos. Claro, claro, claro. Entonces, vamos por el primer paso. Dice, caminar hacia la parada. Entonces, nos pone acá la referencia, caminar hasta San Miguel, hasta San Miguel 1610, que ahí en San Miguel 1610 hay una parada de micro, evidentemente. Y ahí nos dice qué micro nos tenemos que tomar. El micro 331, que es autobús en dirección a la Estanzuela, pasa a las 12.45 y llegaríamos a las 13.03 a destino. Y dice el servicio prestado por la dirección de transporte. Y después, en el tercer paso, nos dice cuál va a ser nuestro destino. La plaza Patricia Mendozinas, 1202, que dice caminar hasta la plaza Independencia. Bueno, ahí llegamos hasta la plaza Independencia. Lo cierto es que hay distintos recorridos. Acá estamos viendo el 331, el 400, el 330, el 110. Cambian todos. Cambian todos los recorridos. Lo cierto es que, por ejemplo, este del 331 va por la avenida Bartolomé Mitre. Desde Ciudad, la mayoría del recorrido lo hace por Mitre y después baja hacia otras calles. Después el 400, otro va por calle Perú, de Las Heras, otro va por calle San Martín, otro va por... O sea, cambian todos los recorridos y los números también. Así que, lo cierto es que a prestar atención y ya ir viendo y asimilando cuáles son los nuevos recorridos que vamos a tener que tomar cerca de nuestra casa, cambian las paradas también, ¿eh? Y cambian también, por ejemplo, si ustedes antes estaban acostumbrados a bajarse en la calle Patricia Mendozina, quizás ahora van a tener que acostumbrarse a bajar en la calle Chile o en otras calles porque cambian todos los recorridos. Así que www.amendotran.com.ar y ahí van a poder tener disponibles todos los recorridos para ustedes poder ir ayornándose al sistema para que no llegue el primer día y se encuentren con un problema ahí. Lo cierto es que desde Transporte aseguran que todos los choferes van a estar capacitados, ¿eh? Todos los choferes van a estar capacitados para decirnos qué micro te tenés que tomar, hacia dónde, con cuál tenés que hacer combinación. Dicen que están poniendo muy fuerte impronta en eso. Pero, pero, no lo sabremos hasta el día que se implemente el servicio.